Estoy totalmente convencido que el torneo federal es lo mejor que le ha podido pasar al básquetbol federal argentino. En el medio nos queda una liga argentina de la cual los clubes están ahogadísimos por los costos que tiene porque son pocos equipos y tienen muchísimo viaje y abrir una cancha es carísimo. Entonces no vería mal la idea de hacer un torneo de élite y que el torneo federal sea el torneo que realmente promocione o promueva jugadores para esa élite y obviamente para las elecciones argentinas.